Hola a todos, feliz jueves, ya estamos aquí en el Weibo Live de hoy con Fermín de Correos. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo a todo? Muy trajeado, le veo, y creo que además esta chaqueta, aparte de ser muy chula, tiene un poco de historia, ¿no? Con Correos, tiene algo que... Sí, bueno, básicamente es el uniforme de combate que tenemos los tres. ¡Guau! Cuéntanos, terapia, terapia, ya cuarto disco de estudio. Sí. ¿Cómo ha sido esa cadena? Nos hacemos viejos, poco a poco. Diez años. Inexorables. Diez años. Sí, pues la verdad que estamos muy contentos con el resultado del disco. Es como una especie de compilación de todo lo que hemos estado haciendo durante estos años a nivel de estilo. Y la verdad que es la primera vez que me encargo completamente de la producción, el disco. Y para ser la primera vez, estoy bastante contento, aunque ya nos conoces, que el día siguiente lo haríamos de otra manera, pero bien. Y muy contentos con las primeras reacciones. El disco se está vendiendo bastante bien, muy sorprendentemente para nosotros. Y la verdad que muy bien, hemos tenido unas primeras fechas de acercamiento con la gente y nos hemos dado cuenta que los dos temas de adelanto, sobre todo el primero, que es No Se Apaga, pues la gente ya lo canta casi más que muchos antiguos. Así que, muy contentos, la verdad. Bueno, a menos del último verso, ¿colaboras con Gabriel Sinova? Pues la verdad que es una colaboración como muy natural, porque somos bandas amigas hace años y tal, y yo estaba haciendo el disco, coincidió que él vino a Aranda, y digo, mira, pues tengo esta canción que yo creo que tu registro le va súper chulo. A él le moló mucho y se enrolló y lo hizo y no da pa' más la anécdota, pero la verdad que está muy chulo, estamos contentos. Bueno, futuras fechas de correos con Terapétera, que ahora empiezan los festivales... Sí, lo que pasa es que, claro, el disco sale ahora y los festivales llevan cerrados meses, pero bueno, aún así, este verano habrá tres o cuatro cosas. No puedo anteponerme a las organizaciones de ciertos festivales porque me cuelgan, pero bueno, ya está confirmado el gigante. Este sábado terminamos la gira Espíritu Rivera en Barcelona, de la FED, y con Paul y creo que se llama el grupo de Barcelona, y el increíble paso, o sea, que tocan también con nosotros. Y bueno, es final de la Champions, es un combate duro, pero estaremos dispuestos a librarlo. Y nada, y luego, pues más adelante podremos confirmaros algunos festivales más de este verano, luego habrá una gira muy larga de invierno, donde nos iremos por la carretera, la manta y la furgoneta, por ahí adelante, como lo hemos hecho siempre y mientras nos apetezca seguiremos haciendo. Y después volveremos a Latinoamérica, volveremos a México, donde estuvimos cerrando la gira del anterior disco de Seres, con una acogida que no esperábamos y muy chula, con la gente de allí. Y tenemos cosas importantes ahí que hacer, que tampoco puedo contar, porque me cuelgan otros que todavía son peores. Y bueno, pero todo se irá informando, si queréis, pues por las redes sociales es sencillo, porque es arroba correos música, tanto Instagram como Facebook, como Twitter. Bueno, y siempre tenéis la oportunidad de que en el perfil oficial de correos de Wigo tenemos todas las fechas ordenadas, de momento ya está la del gigante incluida, es una fecha que no la vamos a perder. Me he fijado que tenéis una foto del año de la Tana, cuando... Hay que renovar ya, hay que ponerlo... Sí, sí, o sea, me he quedado alucinando con la visión de que jóvenes éramos. Por eso ya son muchos años, un cuarto disco ya es un... Sí, sí, me he visto las patillas, las patas de gallo y todo el rollo y me he deprimido y he estado a punto de cometer un suicidio ilícito en vuestras oficinas, pero no lo he hecho al final. Bueno, quizás más siempre podemos actualizar, así que vamos a disfrutar un poco de Terapia a Terapia. No sé por qué le vas a sorprender, pero ahora el momento de la música depende de mí. Pues lo voy a ir decidiendo por el camino, porque vaya, golpea. Pero bueno, básicamente, la gente que nos conoce sabe que somos un grupo poco de formato acústico y cuando hay que tocar las canciones en acústico, pues básicamente las vengo a tocar yo aquí con la hechada aparta y bueno, pues tiene otro rollo totalmente diferente, pero espero que la gente que nos está siguiendo, hola, queridos amigos, lo disfruten, ellos que son un público con criterio. Pues sobre todo que este fin de semana a Barcelona con la gira de Espíritu Rivera y si no, Festival Gigante y las próximas veces que estarán disponibles muy pronto, así que adelante. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, pues esto que voy a cantar ahora fue el primer single de Adelanto del Disco y se llama No se Apaga. Y dice así. No hay un momento de luz en el cielo y ahora debo intentando encontrarlo. Si pudiéramos parar el tiempo, si pudiéramos ir más despacio y escapar de la rueda maldita que ahora marca nuestros pasos. Sabes bien que no sirven de nada las cosas que puedes hacer, que no voy a dejar que se extinga la llama en tu piel y esta luz no se apaga. Esta luz no se apaga. Un chiquiola no nos matará. Esta luz no se apaga. Esta luz no se apaga. Esta luz no se apaga. Esta luz no se apaga casi. Esta luz no se apaga. Esta luz no se apaga. Esta luz no se apaga, That算 teaka! No se apagará esta luz, no se apagará por mucho que vuela, no nos matará esta luz. No se apagará. Hay un punto de luz en el cielo y una vez intentando encontrarlo, nos esperan los primeros sueños que tuvimos cuando despertamos. Hay un monstruo que vive muy dentro y hay un hombre que quiere notarlo para nunca jamás tener miedo y dejarte ser su esclavo. Sabes bien que no voy a dejar que se extinga la llama. No se apagará esta luz, no se apagará por mucho que vuela. No se apagará esta luz, no se apagará. Esta luz no se apagará por mucho que vuela, no nos matará. Esta luz no se apagará por mucho que vuela, no se apagará. Bueno, pues esto que voy a cantar ahora tiene un poco de malababa. Vosotros me vais a entender, unos más que otros. No se apagará por mucho que vuela, no se apagará por mucho que vuela, no se apagará. No se apagará por mucho que vuela, no se apagará por mucho que vuela, no se apagará. No se apagará por mucho que vuela, no se apagará por mucho que vuela. España es fea, no se apagará por mucho que vuela. Esto es una canción que hemos hecho con Gabriel de Sinova y que se llama El Último Verso, se me quiere dedicar a mi padre allá donde esté vigilando. Papá, está todo bien. 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 He prometido tirarme de los viejos maestros, he jurado servir a los planes secretos. Se terminó de afragar, se ha terminado el destierro, este es el último adiós. Es el último verso. 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 Ha estallado el temblor en los mares del tiempo. Ha jugado a perder el destino y los cuerpos. Ya no importa quemarse, ya no importa este fuego. Ya descansas al fin en la paz del silencio. He prometido fiarme de los viejos maestros. He jurado servir a los planes secretos. Se terminó de afragar, se ha terminado el destierro, este es el último adiós. Es el último verso. Es el último verso. Es el último verso. Es el último verso. El último verso. Es el último verso. Un invierno interminable, como la primera vez que te esperaba, donde nos tragará la luz, un recuerdo que resuena y que nadie entenderá sin nosotros. ¿Qué quedará en el mundo? ¿Quién nos despertará del sueño más profundo? ¿Quién vendrá? Un avión estaba volando, pero el piloto se arroba, hablaba sin control, esperando el error. Solo somos dos autores de un teatro sin vigor aparente. No pierdas ni un segundo, no pierdas ni un segundo, que todo pasa rápido, que luego queda el amor. Y solo guarda el amor, solo guarda el amor. Guarda el amor, guarda el amor, solo guarda el amor, guarda el amor, solo deja que te lleves el amor. Guarda el amor, guarda el amor, solo deja que te lleves el amor. Tengo un ejemplo en el camino, cuando nos despierte el sol, ¡Aún estoy buscando la razón, la misión! Sílvame en la noche, porque yo te encontraré. Y mientras tanto, no pierdas ni un segundo, no pierdas ni un segundo. ¡Feliz salto mortal, feliz latido absurdo, solo guarda el amor, solo guarda el amor! Guarda el amor, guarda el amor, solo deja que te lleves el amor. Guarda el amor, guarda el amor, solo guarda el amor, guarda el amor, Sólo dejan que te lleves en amor Porque yo sigo, sigo, sigo Sólo dejan que te lleves en amor Gracias queridos unidos del mundo Somos correos en este caso Hasta siempre